Para hoy en N55 Noticias, la viruela del mono llega a Santiago y Monteplata con dos casos registrados, según confirma el director provincial de salud. Presidente de la República, Luis Abinader, reitera gobierno de tendrá alzas en tarifa eléctrica. Reportan desaparición de tres niñas haitianas en esta ciudad de Santiago. Comunicador Jesús Nova sufre infarto y se encuentra en delicado estado de salud. En el café de Diario 55 de este miércoles nos acompañó el general Daniel Arias. Policía pensionados volverán a las calles a demandar reivindicaciones. En las internacionales, Congreso de Estados Unidos aprueba proyecto de ley para proteger matrimonio homosexual. Así iniciamos N55 Noticias. Saludos, gracias por estar con nosotros en N55 Noticias. Valoramos el que esté presente a esta hora, pues a través de Super TV 55. Nosotros, nuestro equipo preparado. Nosotros y también los que están detrás de cámaras acá haciendo una labor bastante eficiente. Gracias a ustedes por sintonizar una vez más y también a esos dominicanos ausentes que siempre están conectados con nosotros y presentes para conocer los hechos, las informaciones. Estamos preparados para ponerles al día. Mire, vamos a iniciar con el tema de la viruela del mono que ha causado así como un poco de pues de susto, podríamos llamarle así, a la población al ver o al saber que ya tenemos casos reportados en esta ciudad de Santiago. Señores, y es lo que vamos a mostrarles justamente en este tiempo a través de unas imágenes que vamos a compartir con ustedes sobre esta información. Y es que ya las autoridades de salud pública y la Dirección General de Epidemiología notificaron dos nuevos, nuevos, porque ya se habían reportado otros, nuevos pacientes positivos para el virus registrado en esta ciudad de Santiago y también en Monteplata. Informaron que los infectados son una mujer de 51 años, residente en Santiago de los Caballeros, así como un hombre también de 19 años, residente en Monteplata. Bueno, pues salud pública no citó los nombres de los afectados por razones éticas, ustedes comprenden, ni explicaron. Los pacientes presentan un cuadro de salud estable y que están en aislamiento. Eso sí informaron a los medios. Están estos pacientes bajo cuidados médicos, especialistas en el Hospital Militar Docente Doctor Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. Indicaron que se realizó el cerco epidemiológico con todas las personas cercanas que han tenido posible contacto y hasta el momento no hay reporte de que hayan presentado síntomas de esta enfermedad. Ahí está la viruela del mono llega a Santiago y también a Monteplata. Ahí están los dos casos registrados. Por supuesto, nosotros estaremos dándole un total seguimiento a la información para mantenerlos a ustedes al día actualizados con estos temas. Mire, a propósito de la información que estamos dándoles a conocer en este miércoles, mostramos ahora al director provincial de salud que confirma, él ya oficialmente confirma estos casos anunciados de viruela del mono en esta ciudad de Santiago. Vamos a escucharlo. Es importante que la ciudadanía debe saber que desde inmediatamente tenga sintomatología tales como dolor de cabeza, fiebre, malestar general, una erupción que luego se convierte en una pústula y que luego se llena de líquido y además una inflamación de los gallos linfáticos que de inmediato acudan a su médico. ¿Para qué? Para estudiarlo. Para hacerle lo que es una prueba PCR. Es muy cierto que recibimos las informaciones a través de nuestro laboratorio de epidemiología en el laboratorio de Fillo en Santos, que emanan directamente desde el Ministerio de Salud. Es cierto que tenemos dos casos en los últimos momentos, un caso que apareció aquí en Santiago y otro caso en la ciudad de Montero Plata. A la información del director provincial de salud, Santiago 1, Adalberto Peña, que confirmó la existencia del caso de viruela del mono en esta ciudad, tiempo que aprovechó para hacer un llamado a la población de no alarmarse. Atención con eso. Y en caso de sentir algunos síntomas, acudir al centro de salud más cercano. Ya usted escuchó cuáles son partes de los síntomas que usted pueda notar en usted mismo que presenta, pues dolor de cabeza, fiebre, malestar general, inflamación de los ganglios linfáticos. Esos fueron parte de los síntomas que si usted presenta algunos de esto o quizás todos al mismo tiempo, pues vaya a un centro de salud a verificar, darle seguimiento a lo que usted está sintiendo, porque estos malestares generales, un simple quizás que usted pueda decir, es un simple dolor de cabeza. No, los ganglios linfáticos están un poco inflamados, pero no es nada. Sí, dele seguimiento a esto, porque ya usted escuchó, ya usted está en esta ciudad de Santiago, y así, si somos, ¿verdad?, diligentes, podemos evitar muchas cosas ante este tiempo. Miren, vamos a continuar con otros temas y presentamos al excelentísimo presidente de la República, pues Luis Abinader, que anuncia gobierno de tender alzas en tarifa eléctrica. Ustedes recuerdan que en el día de ayer estábamos informando estos datos oficiales que habían salido ya de último minuto en medio de nuestro noticiero y lo compartimos con ustedes. Ahora, pues, nuestra compañera Josefina Guzmán nos da, pues, toda la explicación al respecto de este tema. El presidente Luis Abinader informó ayer martes que el gobierno pospondrá ante el Consejo Económico y Social la readaptación del Pacto Eléctrico para detener las próximas alzas en la tarifa eléctrica, las cuales están establecidas para implementarse cada tres meses. Vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron para que ver ahora también si respetan lo que se firmó. Destacó que el costo del gas natural, que representa casi la mitad del combustible que se usa para la generación de energía, se ha triplicado en el último año, al igual que los combustibles y el carbón, y que el Pacto Eléctrico plantea el ajuste gradual de los precios de la energía eléctrica para estabilizarla a los precios internacionales. De igual forma, dijo entender la inconformidad ante los incrementos actuales, aún más cuando durante el verano es que más se consume electricidad. Lo importante es que el gobierno va a revisar ese pacto específicamente en lo que se refiere de detener ya las alzas posteriores, porque ustedes saben que el pacto se firmó para ir gradualmente subiéndolo cada tres meses. Nosotros lo vamos a detener, y más ahora que yo entiendo, y es normal, señores, que haya inconformidad en este momento, porque además durante el verano es que más se consume electricidad. Entonces, además del aumento de la tarifa, que debió de ser en promedio de un 8%, hay un mayor aumento en el consumo. Asimismo, recordó que el gobierno está subsidiando en más de mil millones de dólares el sector eléctrico y los combustibles con 30 mil millones de dólares. A la fecha, el Estado también mantiene subsidios a los fertilizantes, el arroz, el trigo, entre otros, para mitigar los efectos de la inflación. Estamos subsidiando el combustible con ya a la fecha 30 mil millones de pesos. Estamos subsidiando los fertilizantes para mitigar el precio de la salta de los artículos de primera necesidad, especialmente los del sector agropecuario. Estamos también haciendo lo mismo directamente. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Bueno, continuamos actualizándoles a ustedes en N55 Noticias, y por supuesto en este momento vamos a presentarles algunos fragmentos de nuestro invitado especial de hoy, tempranito aquí en Super TV 55, en el café de Diario 55. ¿Quién fue el invitado? Vamos a mostrarles enseguida quién estuvo aquí con nosotros. Así lo informó el general retirado de la Policía Nacional, Damián Arias Matos, al participar como invitado del café de Diario 55 de este miércoles 20 de julio, donde explicó que a los pensionados y reservistas no se les toma en cuenta, son maltratados o tratados con desprecio, discriminados y que los utilizan como borregos. Esas mismas prestaciones, como es el mismo país, como es el mismo gobierno, el mismo Estado, pues la estamos exigiendo para la discriminada, históricamente discriminada, Policía Nacional. ¿Qué más estamos solicitando? Estamos solicitando un aumento general de salario real. Si un aumento te lo traen escalonado, sectorizado o alguna palabrita dominguera, no te va a vibrar en la cartera el dinero que supuestamente te han echado. Oye, me salió casi inverso. Es una tendencia natural. Entonces, tiene que haber un aumento real y efectivo de salario, porque la ley dice, lo que estamos pidiendo, no es capricho ni cosas a la carta, sino que el presidente, con sus instituciones estatales, como garante del Estado de Derecho y de la gobernabilidad, recumpla con la ley. La ley dice, cuando se le suba del 100% que se le aumenta a los activos, debe hacerse un aumento correspondiente a una escala de 80%, 180% a los retirados. Matos explicó que, desde que fueron retirados el 2 de marzo pasado, 2,712 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas esperan por el pago de prestaciones laborales y el sueldo por año, por lo que no se sienten representados en la hermandad policial, entidad que, a su juicio, se ha doblegado al poder político y, en vez de ayudar a sus excompañeros de armas, los enfrentan. Cuando convocamos a una marcha pacífica o a un plantón cívico, aquí hicimos uno el 14 de junio en el monumento. En la hermandad, allí en la fortaleza San Luis, llevaron un camión de funditas a la misma hora para que, eso es un insulto, para que, en vez de ir a defender sus derechos, vayan a buscar una fundita. A mí me gustaría que me presenten una fundita. Voy a coger la funda, le voy a un fundazo a la presidencia. Eso es un insulto. Claro, claro. Eso es un insulto. Falta de respuesta. Entonces, al no haber representatividad de la hermandad, que el edificio está cayendo, un candidato que hubo, le hizo un vídeo a la parte posterior y, por eso, le lavaron un poquito con una pinturita. Había una clínica que se estaba construyendo, fracasó la clínica. Hay una pequeña estafeta de promesa de cal donde le suministran ahí medicamentos genéricos a los retirados de la Fuerza Armada y la Policía. El general Damián Arias Matos, de la Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ASONARE, dijo que también reclaman la eliminación del artículo 156 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, nosotros en N55 Noticias, hacemos una breve pausa. Antes, vamos a mostrarles a ustedes los temas con los cuales regresamos. Y es que la situación está, que ese caballero que está ahí está reportando, desaparición de tres niñas haitianas. Traemos los detalles. Después de esta noticia, señores, corazón, atención, población de Santiago, anuncia que asfaltará las calles intervenidas en esta ciudad. Volvemos con esos temas y otros tantos más de su interés. No se vayan. Gracias. 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 Bueno, ya de regreso en N55 Noticias, como bien compartíamos con ustedes, como expectativas antes de la pausa, vamos a mostrar las imágenes del caso de este señor, el padre de unas niñas que han desaparecido, están desesperados, reportan la desaparición de sus tres hijas de nacionalidad haitiana en Santiago. El hombre explicó que las tres niñas salieron de su residencia en Padre Las Casas y esto fue el jueves 14 y hasta la fecha, señores, fíjense que estamos a 20, no se sabe de su paradero. Vamos a escucharlos. Vive con un hombre, pero no sabe, porque yo estaba pensando eso, pero yo no puedo decirlo. Exactamente. Entonces, ¿ellas salieron de la casa sin saber dónde va? No sabe dónde va. Ellas salieron de la casa sin saber dónde va. Son tres. Son tres. ¿Cuál es el nombre de ellas? La primera son Jessica Jean-Pierre, y la segunda son Wilna Pierre, y la tercera son Witz La Inés Jean-Pierre. ¿De cuántos años son a tres? Jessica tiene 14 años, y Wilna tiene 13 años, y Witz La Inés Tengu tiene 8 años. Entonces, ¿tú la has buscado por todas las partes? En todos lados yo fui a buscarlos. Yo fui para la policía, yo fui para la balada de la rotonda, chica y la camada, pero no estoy viendo aquí, tampoco estoy viendo autobús. Yo fui para los salados, yo fui para la base, yo fui para el hospital, para saber si pueden encontrarlos. Después yo fui para el tambor y yo fui para los peras, en todos lados yo metí, pero no lo encontré. Están sus padres, señores que dieron las caras para N55 Noticias, refiriéndose al tema de sus tres niñas. Mírala ahí, esa pena tiene 8 años, hay otra de 13, y otra jovencita de 14 años, adolescente, ahí está, esa es la de 8. Entonces, esa es la situación, están muy preocupados. Sus niñas están desde varios días desaparecidas, desde el 14, jueves 14. Cualquier información, anote que aquí tenemos un par de números de teléfonos, 849-283-2259 y 829-725-4813. Ahí están los contactos para que usted los anote y así, en caso de que usted sepa algo de este paradero, de estas jovencitas, usted pueda contactarse con sus padres que están en este tiempo bastante agobiados, angustiados, preocupados. Vamos a pasar a otros temas en este momento en N55 Noticias y vamos a mostrarles ahí como corazón, Corazán, pues ya, señores, ha anunciado que asfaltará calles y es que Andrés Burgo, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, ha anunciado este plan de bacheo y asfalto, especialmente para las avenidas y barrios que han sido intervenidas tanto para mejorar los servicios de agua potable, así como también de agua residual. Escuchemos al equipo de Corazán. El inicio de un programa de apartado de bacheo, más bien en las zonas en las que hemos estado interviniendo. Hoy, este programa conlleva todos los puntos donde hemos intervenido, tanto en agua potable como en agua residual. Además, con la pista, vamos a iniciar en los días siguientes apartando en la avenida 27 de febrero, en los Andrés Meso-Poestano, en el barrio Francisco de Rosario Sánchez, en los rieles de Tancas, en Don José, en La Barranquita, en Cienfuegos, en las zonas que estamos interviniendo, en fin, todas las intervenciones que hemos tenido en los últimos meses, vamos a iniciar un agresivo programa de apartado de exposición del apartado donde lo hemos retirado para hacer trabajo de mantenimiento y de colocación de tuberías de agua potable y agua residual. Nosotros le pedimos disculpas a la población por los inconvenientes que les pueden causar estas intervenciones, pero hoy, con el interés de mejorar el servicio tanto de agua potable como de agua residual. Bueno, el director de Corazán, Andrés Pulgo, ya usted escuchó como pidió disculpas, Andrés Pulgo, sobre todo lo que están trabajando en las calles, ¿verdad? Que sí, todos estos bacheos y demás, el problema, ¿verdad? El tormento que pueda ocasionarle a las personas cuando estén, pues es por esos trayectos donde ellos están trabajando. Avenida 27 de febrero mencionó una de ellas, los sectores como los rieles de Canca, Tamorí, Los Jardines, también dice que están trabajando en este tipo de bacheos por Santiago Oeste y que son parte de los sectores que serán intervenidos en los próximos días. Así que no se desespere que Corazán en sí, al fin de cuentas, está pues muy pendiente de estos trabajos. Miren, vamos a mostrarles ahora a José Izquierdo, precisamente reconoce que el Ministerio Público es independiente. ¿Qué nos dice sobre esto? Escuchemos. El Ministerio Público es independiente para que ese Ministerio Público pudiera enfrentar los casos que le llegaran y somos de la opinión de que las personas que cometan errores, las personas que se apropien de los recursos del Estado, sea quien sea, del litoral que sea, el Ministerio Público estará, está en todas sus condiciones para enfrentar eso y para llevarlo al banquillo de los acusados. hay mecanismos claros y establecidos, el que tenga pruebas para someter a alguien, sea quien sea, que lo haga. Mira, antes los fiscales lo designaba el Presidente de la República. Ahora es un Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora los fiscales entran por carrera. Los fiscales tienen que ir a una escuela a estudiar. Bueno, ahí están las palabras de José Izquierdo que reconoce Ministerio Público es independiente, se refirió en estos términos al participar en los martes con la prensa en Luis Segar Fest. Ahí está la información. Mira, vamos a hablar de salud en este momento y es que precisamente nos dirigimos ahí al Hospital Infantil de Santiago y dicen allí que no registran casos de COVID-19, dice su directora. Vamos a escucharla. Doctor, el Hospital Infantil mantiene también un comportamiento que se presenta como un virus o una gripe. En nuestro centro no tenemos pacientes ingresados por COVID-19 actualmente y aunque venga vía consulta también eso maneja con la pandemia. Doctor, ¿no es una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Hay algún método para evitarla? ¿Qué le damos excepto? Pues mire, lo que se sabe hasta el momento es que es un enfermedad infectocontaciosa y ha dicho mantener las paredes de higiene en el centro principal y ante cualquier sospecha o haber estado encontrando a un paciente que no padezca la pudiera el centro más. ¿Cuál es el de octubre que emitió un comunicado la mañana de hoy? Dijo que había dos de descanso, uno en Monteprata y uno en Santiago. Pero hasta el momento no son nada despedidas. López, que es directora del Hospital Infantil Doctor Arturo Burllón de Santiago, afirmó que este centro de salud no registra casos positivos de niños con COVID-19. López también se refirió a los dos casos confirmados por las autoridades de salud pública a lo cual agregó que no son edades pediátricas. Ahí está la información. Miren, permítanos realizar una breve pausa en N55 Noticias. Usted debe mantenerse allí con nosotros muy pendiente porque en pocos minutos viene este resumen de los temas económicos destacados, relevantes. Lo compartiremos con ustedes en poco tiempo. No se vayan. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. El resumen de los temas económicos justo ahora con nuestro compañero Arturo Taveras. Aquí está. N55 Noticias N55 Noticias Resumen económico La Comisión La Comisión Europea propone a los países miembros reducir el consumo del gas hasta un 15%. La presidencia de la Comisión Europea presentó un plan de ahorro de gas que prevé una reducción voluntaria del consumo hasta un 15% por parte de los países miembros. Aunque 11 países del bloque ya habían activado la alerta temprana en relación con el suministro de gas, un posible o una posible crisis con el combustible afectará a toda la Unión Europea. El gobierno dominicano paralizará las alzas de las tarifas eléctricas en el país hasta que cambie el panorama económico en el territorio nacional. Así lo informó el presidente Luis Abinader. Sectores apoyarán revisar el pacto eléctrico. Representantes del sector empresarial sindical, académico y expertos en temas de energía se mostraron de acuerdo con la revisión y actualización del pacto eléctrico firmado entre el gobierno y los empresarios en el cual se prevé un alza gradual de la tarifa eléctrica. Convocan a jornada de empleos en Santiago Rodríguez. Las vacantes por las que pueden optar las personas interesadas son auxiliar de producción, auxiliar de albacén, asistentes de producción, asistentes de mantenimiento y operadores en sistema de vigilancia. El sector manufacturero de la República Dominicana sigue exhibiendo un desempeño notable en todos sus indicadores económicos de acuerdo con la edición de mayo del reporte de seguimiento de coyuntura de manufactura publicado por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Banco Central afirma economía del país tiene buen desempeño. América Latina En América Latina también se prevén inflaciones permanentes muy elevadas influenciadas por el incremento significativo en los precios internacionales de las materias primas y las distorsiones en las cadenas de suministro por lo que en tal sentido el Banco Central de la República Dominicana explica que para contrarrestar la alta inflación los bancos centrales de la región han estado implementando planes de normalización monetaria y realizando incrementos a sus tasas de interés de política monetaria. El euro se benefició frente al dólar en el mercado de divisa después de que el Banco Central Europeo se discutiera ante una subida de los tipos de interés de medio punto porcentual para frenar la inflación que llegó en junio hasta el 8,6%. Costo de materiales para contribuir viviendas o para construir viviendas siguen en tendencia alcista. El costo de la mano de obra de albañilería de los aceros hormigones cementos y pegamentos entre otros son los que más han incidido en el incremento del índice de costo de construcción de viviendas en la República Dominicana. N55 Noticias Resumen Económico Arturo Taveras Bueno después de este resumen económico vamos a tratar otros temas en las noticias y señores prisión preventiva y esto es para un hombre que hirió a otro este caso en San Francisco de Macorís tenemos los detalles La medida de cohesión de Secundino Rojas con respecto a las heridas que le produjo a Fran Feli un hecho donde ambos estuvieron presentes Fran Feli enseñó las perforaciones que Secundino le hizo con la pistola realmente no fue tan contundente la declaración de Fran Feli para que dejaran preso a Secundino pero que pasa que aparte de las heridas que le produce a ese ciudadano entonces él como un llanero solitario se presenta al cuartel con un arma de fuego ilegal que supuestamente le entregó la misma policía para que se defendiera de unas amenazas que lo estaban manifestando y entonces llega a un recinto policial con un arma de fuego ilegal se le entrega al coronel y el coronel hace que le haga un acta diciendo que se le encontraron en la cintura bajo esa cintura no solamente está el hecho de las heridas producidas de ese ciudadano sino que también está el porte ilegal de arma de fuego entonces el juez decidió que no había motivo para que en este momento bajo esa circunstancia Secundino Rojas estuviera en la calle sino que fuera a cumplir tres meses bueno Rojas Reynoso es vinculado a otros dos hechos violentos señores registrados en la provincia de Duarte uno por disparos al aire y otro por violencia intrafamiliar en cuyos procesos recibió como medida de coerción garantía económica y presentación periódica a pesar de estas medidas impuestas el encargado o el encartado en si continuaba cometiendo hechos violentos en perjuicio de personas de esta provincia señaló así la fiscalía otros temas para ustedes y les contamos en esta ocasión cómo transforman vida de 200 estudiantes con entrega de becas y esto señores en Monseñor Noel más detalles gran regocijo fueron los que se vivieron ayer en Bonao Country Club del municipio de Bonao durante la entrega de al menos 200 becas universitarias totalmente completas para los jóvenes estudiantes de la provincia Monseñor Noel en una iniciativa que busca promover lo que es la igualdad de oportunidades y la excelencia académica y gracias y gracias a las grandes gestiones del senador Héctor Acosta que busca ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de escasos recursos económicos y probada capacidad intelectual en toda la provincia Monseñor Noel bueno el momento fue conmovedor y los estudiantes recibieron en sus manos la oportunidad de explorar sus potenciales convertirse en grandes profesionales y aportar al desarrollo del país ahí está transforman vida de 200 estudiantes con entrega de becas en Monseñor Noel vamos a otras imágenes que tenemos para ustedes de temas e informaciones y es que hombre pisotea bandera dominicana y desafía a las autoridades vamos a ver si tenemos audio al respecto yo estoy escuchando siempre que el dominicano es loco con su bandera el que le quema mi bandera me lo meto preso el que la pisa me lo meto preso esta esta yo te la quemo y tú no te crees le dame la cara le dame la cara andando buscando los famosos generales que andan diciendo por ahí que ellos tienen el control no, no, no el control lo tengo yo no tú por eso hasta ahora no he querido dar la cara pero mira general tú vas a dar la cara a la mala quiera o no quiera va a tener que qué me hay que dame la cara tú ves esta bandera la que tú amas tú no tienes ni que los tocos ni que los suajas ni que los elicrim mira yo te la piso yo te la quemo ahí está pero tú andes de mí no te atreves acercarte verdad que no acércate andes de mí ven manda tu toco a buscame tú sabes yo vivo verdad que sí aquí todo el mundo se hagan de vivo para que no se hagan a los locos señores un hombre de apariencia haitiana de apariencia pisoteó el día de ayer martes una bandera dominicana refiriéndose a los dominicanos como si él no lo fuera el tiempo que desafió a las autoridades policiales y aseguró que las autoridades le temen eso hay que investigarlo reiteró además que el general no se atreve a enviar unidades de la dirección central de investigación de Icrín para que lo detengan qué poder tiene este señor que dice de esta manera se puede expresar que el de Icrín no puede llegar incluso nadie a su casa y que todos saben dónde él vive irresponsablemente pisoteó ahí la bandera dice que no solo pisarla sino más bien incluso hasta quemarla cuántas cosas estamos viendo en un tiempo tan difícil y complicado que la gente llegue a hacer cosas también como estas de verdad que decimos el mundo no anda muy bien definitivamente en muchos de los casos pausamos volvemos en poco tiempo gracias Gracias. 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 Señores, gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. Ustedes saben que somos un medio de comunicación acá, donde pues compartimos las inquietudes también de la población, porque somos un canal de pueblo. Y precisamente nos escriben a través de las redes sociales del Facebook. Nos preguntan, especialmente esto va dirigido a una atención para el director de Corazán. Señores, no está llegando el agua tampoco al Dorado ni a Oyecaimito. Y si llega dos días a la semana, ese reporte que tenemos acá. Imagínense ustedes lunes y viernes en el Dorado, solamente llegar agua y por par de horas, según escribe acá un amable televidente que siempre nos sigue. Qué atención, Corazán, que qué está pasando con esto. Además de otras zonas, como también es la calle León Jiménez, que también por ahí está teniendo dificultad lo que es la llegada del agua. Y sabemos que Corazán está trabajando en sí. Y vemos que tienen el deseo y la intención de mejorar todo esto. Y de verdad que vamos avanzando. Pero estas zonas quieren respuestas. Especial también está lo que es Oyecaimito, según nos escriben también acá, que no reciben el preciado líquido casi ningún día a la semana. Es un corre, corre cuando llega para los lavados y demás. Así que ahí está pues el llamado oficial para toda la comitiva, las autoridades de Corazán. ¿Qué pasa con estos sectores? ¿Qué está pasando con el agua? Bueno, vamos a continuar con otras noticias en este tiempo. Y señores, el comunicador que lo mostramos ahora. Y mire el caso. Jesús Nova sufre, señores, un infarto. Caramba, eh. Y se encuentra en delicado estado de salud en este tiempo. Bueno, pues él está ingresado, pues en el Centro Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, tras presuntamente sufrir un infarto, según informó una fuente del Centro Médico. El comunicador es el director de las emisoras radiales de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. Además, ha estado como comentarista y miembro del elenco de programas de variedades. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Nova. Pero le daremos seguimiento como medios de comunicación para ver cómo sigue su salud. Esperamos que tenga pronta, pronta mejoría. Mire, otras noticias y compartimos las imágenes, señores, de cómo diputados anuncian, modificaran lo que es la ley de extinción de dominio. Los detalles. Para mañana, hemos estado trabajando, oigan bien que esto es importante, con varias importantes instituciones del país y hemos estado haciendo un análisis ponderado de los... de las observaciones que han hecho importantes sectores de la sociedad dominicana con relación a esta importante ley. y por lo tanto... y por lo tanto... y por lo tanto... para mañana... hoy pretendemos terminar la lectura de la misma. y entonces... hemos estado consultando a amplios sectores de la sociedad e incluyendo todas las quejas y todas las situaciones que nos han expresado muchos diputados... El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha informado especialmente en el día de ayer que para este miércoles se procederá entonces con los debates y modificaciones que sean necesarias a la pieza legislativa de extinción de dominio. La ley que ya fue aprobada en el Senado de la República. La información fue ofrecida por el presidente del órgano legislativo al término de la lectura de los 11 artículos que contiene dicho proyecto de ley donde resaltó los aspectos que más restan en la pieza legislativa. Ahí está la información. Otros temas para ustedes. Fíjense, señores. El Instituto Duardiano marchará en capital dominicana y esto es porque... en favor de Haití. Escuchemos. No tenemos audio sobre este encuentro, pero sí vamos a agregarle datos e información al respecto sobre esta noticia. Señores, y es que el Instituto Duardiano convocó al público a sumarse este sábado 6 de agosto a la marcha patriótica para poder exigir a los organismos internacionales a los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Canadá y otras naciones poderosas que, bueno, asuman su o con urgencia la reconstrucción de Haití. El presidente de la entidad, el doctor Wilson Gómez Ramírez, explicó que la marcha partirá a las 10 de la mañana desde el Parque Colón en la ciudad colonial y finalizará en el Mauloseo Nacional en el Parque Independencia, donde rendirá un tributo a la patria. Gómez Ramírez informó que la actividad tiene como objetivo demandar de la comunidad internacional el rescate del vecino país de Haití. Otros temas para ustedes. En esta ocasión compartimos el hecho de que reportan 5 niños que son ingresados con dengue en el Hospital Robert Rick Cabral. Tenemos los detalles. Los pacientes con dengue desde las 10 camas, o sea, quedan 5 espacios vacíos disponibles para otros pacientes que lleguen con dengue en el hospital. Todos están estables. Algunos de ellos, incluso mediadores, pueden ser graduados de alguien. No ha habido un incremento en el caso de dengue. Se mantiene un ingreso promedio, un aumento sube un poquito, un aumento bajo. O sea, de forma intermedia. No ha habido desbordamiento o número de casos aquí en el Hospital Robert Rick Cabral. Ustedes saben que el centro, el foco de atención, de referencia nacional para los casos del dengue en el Hospital Robert Rick Cabral. Y hasta ahora la situación es... Ahí está la información, señores. Y es que en el Hospital Infantil, Dr. Robert Rick Cabral da seguimiento a 5 casos de niños ingresados en ese centro de salud tras contraer la enfermedad del dengue. Según se informó el director del Centro Médico, el Dr. Clemente Terrero, los infantes se mantienen en condiciones, gracias a Dios, estables. De ellos podrían ser despachados a sus hogares este miércoles, incluso dos de estos niños. Miren, vamos a presentarles el tiempo atmosférico en el 55 Noticias, como en el día a día. Siempre la actualizamos como andamos. Y es que se informa de, verdad, temperaturas calurosas, que es lo que estamos viviendo y sintiendo. Y algunos aguaceros en horas de la tarde para este día. Así que se espera que con nubosidad dispersa, medio nublado, y que puedan ocurrir chubascos de corta duración, sobre todo hacia el noroeste y la cordillera central. Y ya para la tardecita, debido a la humedad que aporta el viento y una vaguada en altura al norte del país, estarán observándose incrementos nubosos que dejarán algunos aguaceros y tronadas en la parte o en la tarde sobre provincias como Monte Plata, Tomayor, El Ceibo, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel. También incluye Asua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y el Gran Santo Domingo. Una vez iniciada la noche, estas precipitaciones estarán desapareciendo de manera gradual. ¿Cómo andamos con las provincias? Para Santiago, tenemos ahí las diferentes temperaturas. Mínima 22, máxima 33, medio nublado. Duarte, mínima 22, máxima 34. También está medio nublado en Duarte en este momento. Peravia, mínima 22, máxima 34. Nubes dispersas para San Juan. Están temperaturas mínima 20, máxima 33, medio nublado. Dese cuenta la variante que tenemos en cuanto a las temperaturas mínimas. Increíble, pero cierto, en pleno verano. Pero ahí está el reporte de la ONAM. Pausamos, volvemos en unos minutos, pero breves, así que no se vaya. Continúe con nosotros, volvemos con otros temas al cierre de las noticias. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. Seguimos poniéndoles al día con los temas destacados, señores, a ustedes. Y vamos a mostrarles cómo el Congreso de los Estados Unidos, en temas internacionales, que estamos planteándoles a ustedes en este momento, pues aprueba proyecto de ley para proteger matrimonio homosexual. Sí, señores. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ya aprobó en el día de ayer un proyecto de ley que contempla la protección federal al matrimonio entre personas del mismo sexo, en medio del temor de que la Corte Suprema pueda hacer retroceder el reconocimiento de estas uniones. La ley de respeto al matrimonio fue aprobada en la Cámara controlada por los demócratas, con 267 votos a favor y 157 en contra, pero sus perspectivas son inciertas en el Senado. Los demócratas tienen 50 escaños en el Senado de 100 miembros y se necesitarían 10 votos republicanos para llevar la medida al Pleno. De ser aprobada la ley de respeto al matrimonio, los estados están obligados a reconocer los matrimonios válidos celebrados en otro estado, proporcionando protección no solo a las uniones entre personas del mismo sexo, sino también a los matrimonios interracionales. Ahí está la información. Otros temas que vamos a mostrarles, por supuesto, internacional, y es que más de 50 muertos al hundirse barco durante viaje a bodas en Pakistán. Miren, este naufragio de un barco que llegaba a bordo a los invitados de una boda el lunes en Pakistán provocó más de 50 muertos. Señores, miren cómo terminó aquel amor, aquella boda, 50 muertos y desaparecidos. Así informó en este día los medios locales que admitieron que han perdido la esperanza de encontrar a los sobrevivientes. ¡Qué tragedia! La embarcación con más de 100 miembros de una misma familia volcó mientras cruzaba el río Indo, crecido por una tormenta en el distrito de Sadibat, en la provincia de Punjab. Miren, las autoridades locales recuperaron los cuerpos, lamentablemente, de 26 personas. ¡Qué triste historia! En su mayoría mujeres y niños, pero otros tantos se hayan desaparecido todavía. La mayoría de los sobrevivientes son hombres que lograron nadar hasta la orilla, dijo así el diario. En Pakistán, las mujeres no suelen aprender a nadar, puesto que su comportamiento en público todavía se rige en gran medida por conductas muy conservadoras. ¡Qué lamentable es este tema, señores, con el cual cerramos este tema internacional. Una boda en aquel barco donde fue todo tan espectacular como un paraíso, ¿verdad? Todo que se escuchaba así como romántico en la luz de la luna y del mar. Miren qué terminó en tragedia total. Muy lamentable este tema. Lamentamos cerrar, por supuesto, también valga la redundancia, las noticias de esta manera en este día, pero nuestra misión es siempre ponerles al día, actualizarles a ustedes con los hechos destacados, no solo nacionales, también los internacionales. ¡Nos despedimos! Soy Isabel Monsanto. Hasta la próxima entrega de informaciones. Pásenla bien. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!